Bueno, recuerden, vamos a jugar este nivel Que básicamente se debería de llamar Fábrica de Yatanais ¿Carly? Saludos Carly Davin, hola Entonces, miren, esta técnica de aquí Es una fábrica de Yatanais Una Que me salga una vez más y ponemos a Popo Me aburro Ahora no dije nada Ah ¡Ya tan hay uno! Dos mil años más tarde. Al día siguiente... La cámara se distorsiona. ¡Oh, ya! Suele pasar, pero no se fijan. ¿Tienes capaz de hacer estas cosas? ¡Pero no es así, Nemo! ¡No te mueras! Lo pasé, al fin. Tenía muchísimo tiempo que no me tocaba un nivel con tanto Yatanai. Ya fue el directo. 40, igual no lo pasarás. Tiene un porcentaje bajo. La Netflix no lo vi. Ni lo vi. ¡Qué chulada de traducción! A Van Gogh no le gusta cómo hablas de los 30 minutos. ¿Ahora qué ha puesto? Esto se va a poner feo. Pocos creen en ti ahorita. Es que es un nivel troll. Los niveles troll siempre son complicados de pasar. Todo el no. ¡Vámonos! Hoy sí estoy de avara. Cumulo Nimbus. ¡Muy bien! ¡Avanzo! Adiosito. Va, 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 va. Empezamos rudos. Oye, pero entonces... ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Nos vamos al Mario Cars? Todavía no. Aquí me quedo quietecito. Aquí me quedo quietecito. Y luego paso por abajo. Aquí me quedo quietecito. Todavía podría ser por aquí. Pues nos vamos. Y tengo dos opciones. Este... ¡Te gané, pez tonto! ¡Uy! A dos. Y luego este... ¡Mira! Se fue. Por acá. Espero a que pase ese pez. Espero a que pase el otro. Le doy al hongo. Y me quedo aquí. Y entonces... Paso por aquí. A mí no se me cortó. ¡Izquierda! ¿Eh? ¿Ah? Ahí estás. ¡No! ¡Gané! ¡Ay, perdí! ¡Puerta! Muy bien. ¿Qué salió mal aquí? ¿El bloque? ¡Qué troll! ¿Tal vez por aquí es el verdadero checkpoint? ¿Tal vez por aquí es el verdadero checkpoint? ¡No! ¡Uy! 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 ¡No va a ser por la puerta! ¡Ey! Creo que es inevitable meterse a la puerta. ¡Oh! ¡Mátame! ¡Quitarse! 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 ¡Oh, caray! ¡Eso no pasó antes tampoco! ¡Oh, cam! ¿Qué hora? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenía que saltar en esa cosa! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Tenía que saltar en esa cosa! ¡Y! ¡Tenía que saltara en esa cosa! ¡Ah! ¡Oh! ¿Tubo? Creo que vamos bien Checkpoint número 2 Entonces, esto es así ¡Venga! ¡No! Hagámoslo otra vez Así y activamos este ¡Qué obo! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿O... aquí? ¿Eh? Switch, moneda, tubo azul Esto se va a poner fe ¡Oh! ¡Está manchado el anti-soft lock! Switch ¿Qué pasó? ¡Chocó! Yo no choqué, me chocaron Retrospectiva Switch, moneda, tubo azul Retrospectiva ¿Nivel de chapas? ¡Me quedo quietecito! ¡Au! ¡Me quedo quieto! ¡Y brinco, brinco, brinco! ¡Ay! ¡No! Yes A ver Aquí, la intuición dice que te tires a la izquierda ¡Oh, pero no tanto! ¡Corre! ¿Lo hice bien? Rayos Un trampolín ahí ahí Pero no sé para qué sirva A ver Creo que lo que hay que hacer es Saltar aquí Y quitarse rápido, veloz Sí, es que Sabía En cuanto vi que no se activaba Dije, algo me va a caer encima Pero ya no había forma de Quitarse Puedes vivir Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esto es así ¿Fish? ¡No! Aquí está la meta De todas formas, ¿no? Dumbledore ¡Estúpido! Me lleva la cachetada Torpe ¿Y ahora? Muy bien Creo que tengo que resetear rápidamente ¡Uy! Eso no pasó antes ¿Qué era? Quitarme rápido así Y luego ponerme aquí así Atención, por favor Está a punto de hacer algo estúpido ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Lo arruinó ¿Lo hacemos con calma o qué? No manches No manches No manches A ver En teoría Gané Gané Se trolea solo Buen nivel Casi hago el récord Lo pasé Lo pasé Lo pasé O ¡No! No manches De nada No manches